En este perfil no hablamos de arte, pero ¿conocías a estas mujeres artistas? Voy a conocer y te voy a presentar a Kitty Lang Hielan, que fue una pintora noruega que es conocida por sus pinturas de paisajes y participó en debates públicos sobre los derechos de las mujeres. Aunque recibió formación de dibujo y pintura, pero no fue hasta que cumplió 30 años que se le permitió el desempeño como artista profesional. Pintó poco hasta el final de su vida. Sufrió demencia senil durante varios años hasta que falleció en 1914 en un suburbio al oeste de Oslo.